Esto es el lugar donde yo crecí. Yo fui a Santa Rita. Esta es la escuela donde yo aprendí a leer y a escribir. Y como todos mis amiguitos, yo también tenía sueños, muchos sueños. Todos nosotros teníamos sueños de hacer algo grande cuando crecíamos. Mi sueño era de ser una escritora o una artista. Pero como todos saben, la vida sigue, uno crece y quizás los sueños cambian. ¿Cambian los sueños de ustedes? Para muchos el sueño sí ha cambiado. Como dice el letrero, todos se han ido a buscar a América. Quizás ese es el sueño que todos buscamos ahora. La América verdadera. No la América que reside en la Casa Blanca. La América tuya. La América mía. La América del poder del pueblo. Del pueblo de Saginaw, de Flint. El pueblo de Bay City, de Detroit. El pueblo de Grand Rapids. El pueblo de todo el país. Eso es el sueño de nuestra América verdadera. Este día de elecciones, voten. Voten el poder suyo. No para el poder de la Casa Blanca, sino para el sueño y el poder suyo. Y el pueblo de América. Voten. El poder es en su voto. Voten para nuestro futuro.